En el país de cultura digital hay dos conceptos que nosotros utilizamos siempre a los que nos referimos cuando reflexionamos sobre la relación entre educación y tecnología, son cultura y convergencia. Cuando hablamos de narrativas y esa forma de entender hoy la narrativa como algo emergente, en el país nosotros queremos entender que la escuela o los procesos educativos siempre han estado permeados por diferentes narrativas y la narrativa en sí o los relatos en sí han sido prácticas cotidianas de los procesos educativos formales y no formales. Estas narrativas no necesariamente han sido desarrolladas utilizando medios digitales o medios complejos, lo análogo ha estado siempre presente, por ejemplo la lectura en voz alta de un libro, la oralidad, la música, inclusive los juegos de roles y el juego han estado en esas narrativas, en los procesos educativos. Entonces hoy cuando se habla de las percepciones que se generan alrededor de esos universos narrativos o esas formas de entender los narrativos de lo transmedial o crossmedial, pues lo que puede ser diferente es lo novedoso que resulta la incursión e implementación de tecnologías digitales y eso que los autores hoy llaman cultura de participación e inteligencias colectivas. Quizá las formas de narrar y de generar relatos en la escuela, desde la tradición, había acudido a otras formas y a otras metodologías, hoy con estos fenómenos culturales asociados a los medios, quizá esas otras formas de relacionarnos, de expandir los universos de diferentes plataformas y medios, pues favorece procesos diferentes, quizá novedosos, quizá interesantes para profesores y estudiantes. Y a la vez pues también como estas formas de narrar se van vinculando a esas formas de comunicarnos que se dan en la cotidianidad. Pensando en la forma en que se han vinculado las narrativas o esas narrativas que denominan como emergentes, en el sentido teórico, como lo plantean algunos autores, como esa estética que resulta o que sale como respuesta a la convergencia mediática, se podría decir que la escuela o el contexto educativo formal, particularmente en la secundaria, en la primaria, no ha generado como exploraciones muy fuertes, o por lo menos en las lecturas que he realizado, en las indagaciones que tengo sobre este tema, no encuentro grandes implementaciones o grandes experimentaciones, sin embargo si hay algunas experiencias de profesores en América Latina que han vinculado estas formas de narrar, desde la convergencia mediática y la convergencia narrativa, como la entendemos pues desde autores como Escolari o como Jenkis, quienes encuentro que han explorado profundidad estas formas de narrar o de vincular estas teorías o estas prácticas culturales, es más en los contextos universitarios y principalmente en las facultades de comunicación, de periodismo, y es interesante que no necesariamente sean narrativas que partan de procesos ficcionales o experiencias ficcionales, sino que también se acude a lo no ficcional, al narrar, a relatar eso que ocurre en el contexto, como desde fines documentales, ¿cierto? Documentar eso que ocurre desde la expansión narrativa, desde la creación de un universo, vinculando diferentes medios, entonces desde lo didáctico, desde lo pedagógico, hay procesos, hay investigaciones, hay experimentaciones, pero siento que hay más potencialidades en cuanto a la práctica, en cuanto al hacer, en esos contextos más, de narrar lo que ocurre, lo que es documentar. Y así, a su vez, aparecen esas prácticas educativas que son denominadas no convencionales o no formales, que son más de comunidades de base, de grupos de barrio, que experimentan con gran profundidad estas formas de narrar, vinculando a la comunidad de formas espontáneas, de formas naturales, sin miedo al naufragio, sin miedo al equivocarse, y son experiencias que quizá por su espontaneidad y por su falta de temor como a la sistematicidad que requiere un proceso educativo y pedagógico, pues quizá por eso se generen ciertos éxitos narrativos en esos contextos y salgan contenidos que son del interés de quienes estudiamos estos temas. Cuando se habla de narrativas emergentes, en esas estéticas, regularmente, pues uno va a ver conceptos como ocio, entretenimiento, fans o fanáticos, esos procesos narrativos que se dan en los medios y que se dan en ese contexto del ocio y el entretenimiento, es parte del interés natural. Y por ser algo que viene más de los medios, creo que es muy espontáneo. Y si eso lo trasladamos a los procesos educativos, pues yo creería que una primera tensión, una primera tensión que aparece allí, es que la escuela regularmente vuelve estos procesos de entretenimiento, los convierte en tarea. Entonces al convertirse en tarea, quizá pierda esa espontaneidad en cuanto a lo que es atreverse a crear un relato que se expande en un universo y a la vez volverse un cazador-recolector, como lo habla Jenkins, en la medida en que la historia se expande por un universo. Entonces ya desde esos procesos naturales del entretenimiento y del ocio, quizá se pierda el interés porque ya la obligatoriedad curricular, la obligatoriedad en la evaluación, no permita que sea tan espontáneo. Algunos aprendizajes que nos deja la participación en Integratik o el desarrollo de este evento en la universidad, es que antes de Integratik 2019 nosotros cuando hablábamos de convergencias culturales lo asociábamos a procesos particulares como el uso de medios, la participación de los diferentes públicos, plataformas, formatos y ese concepto de cultura quizá no lo hayamos profundizado a detalle. Y una de las aprendizajes que nos deja este evento es que cuando se habla de cultura se habla también, por ejemplo, de lo ancestral, de esas prácticas que han marcado nuestra cultura, no solamente desde que emergen los medios digitales, sino de cómo hoy entender la comunicación y la forma de relacionarnos desde esas prácticas sociales y culturales que siempre han estado presentes. Otro aprendizaje interesante es que cuando hablamos de creación de relatos, cuando hablamos de uso de medios en la educación, lo que hay de fondo, lo que resulta más importante es la voz de las personas. Es como las personas que están allí le dan vida, le dan fuerza, enriquecen la experiencia educativa y no es el medio en sí. El medio resulta como eso, como un medio que va a favorecer la vinculación cultural y la vinculación entre las personas.